¿Qué quiere decir? Un éxito, ¿no? Sí, terrible, hermoso. La Murga trae mucha gente del pueblo y bueno, estamos muy contentos de que hayan venido a nuestro club a participar de Los Corzos. ¿Esperaban tanta gente? La verdad que no, nos sorprendió tanta gente que ha venido y bueno, estamos muy contentos de tener tanta gente en nuestro club. Ha venido gente de la Cegra, de Marcopá, de todos lados, estamos muy contentos. ¿Tenés un estimativo de la gente que está presente? Sí, habrá 300 personas, 400, más o menos. Bueno, se ponen muy contentos cuando se ve el club así, ¿no? Lleno de gente que la está pasando muy, pero muy bien. Sí, nos ponen muy alegres a nosotros que estamos trabajando para levantar el club y bueno, nos ponen muy contentos que la gente concurra a nuestra instalación, ¿no? Y disfruten. Día complicado para brillar con los cortes de luz que le están jugando una mala pasada, pero bueno, lo pudieron sobrepasar y ya lo adelanta la fiesta. Sí, gracias a Cultura que puso un grupo de electrógeno, pudimos enfriar la bebida y bueno, y arrancamos con el grupo de electrógeno que puso Cultura y después vino a la luz y bueno, y ahora estamos disfrutando todo de este momento tan lindo, ¿no? Bueno, una noche completa con muchos números artísticos, como dijiste, estuvo la Murga, estuvo Emiliano, la gente la está pasando de 10. Sí, no, espectacular. La Murga, Emiliano, Gisela, después viene... ¿Cómo se llama? Jerónimo. Jerónimo, portetero, así que espectacular, todo espectacular. ¿Viene para largo hoy la noche? Sí, hoy nos acostamos de madrugada. Bueno, decís que están trabajando para sacar adelante el club, contanos un poquito el presente del club justamente. Sí, el club estamos tratando de levantarlo y bueno, necesitamos toda la ayuda que se pueda conseguir, estamos tratando de hacer la procedencia jurídica y bueno, toda la ayuda que podamos conseguir es bienvenida, ¿no? Bueno, estos bailes vienen de 10, hoy todos los fondos son para el club, ¿no? Claro, todos los fondos de hoy son para la comisión del club, todo. Bueno, la gente colaboró con el bono que se solicitaba en la entrada. Sí, nosotros no cobramos bono, hicimos el baile gratis para que vengan, disfruten la gente del pueblo, tengan la posibilidad de disfrutar y que la más se viene, no cobramos entrada. Gracias por el tiempo y que termine de 10 la noche, ¿eh? No, gracias a vos y gracias por venir siempre. Gracias.